Bueno, hoy con esto pretendemos incrementar los servicios a todos los asegurados del grupo Sancor Seguro, canalizado a través de los productores y la organización, y Lobel y Rulé. Nosotros creemos que con esto le estamos dando la posibilidad de tener un servicio mejor que el servicio online. Es decir, acá viene a tomar una póliza de seguro, se va con la póliza de seguro en la mano, y cualquier infortunio, problema o siniestro que tiene, las soluciones se las damos acá, de forma inmediata. ¿Han tomado más personal para esta nueva etapa? Estamos tomando personal, estamos tomando personal para esta nueva etapa, aparte hemos incorporado una prepaga, que es prevención salud, de las cuales hemos tomado aproximadamente 15 vendedores para que empiecen a trabajar. ¿Cuánto personal cuenta la organización en toda la provincia y cuántas sedes? Mira, en forma directa, la organización Lobel y Rulé, acá en esta oficina, aproximadamente 45 personas. Al margen de eso, tenemos todos los personal partay, que son ingenieros de seguridad e higiene, médicos, abogados, asesores, y tenemos en todo el interior de la provincia de Misiones Productores, asesores de seguro, que también tienen oficinas similares, con características iguales, aún no tendrán, a veces, la cantidad de gente que tiene, pero también hay bastante personal a tomado. Cuando uno quiere un liderazgo, y tiene un liderazgo como tiene Sancor, uno cree que tiene que invertir para poder lograr mejores objetivos. Nosotros, nuestro objetivo es siempre dar buen servicio, darle tranquilidad a los clientes, de que va a estar respaldado por una buena póliza de seguro. Nosotros no le tenemos, o sea, pensamos que la inversión en la provincia de Misiones era importante porque tenemos, como dijo el gobernador, de cada 10 personas aseguradas, tenemos 10 personas que trabajan en Misiones, tenemos 3 aseguradas. O sea que es un 30%, es un número muy grande, queremos dar buen servicio, queremos que nuestros productores en toda la provincia, que hay más de 20 oficinas, y también en Norte de Corrientes, que también representan la organización de Lobel y Roulette, tenemos que brindar un buen servicio. Dígame, ¿cuáles son los servicios, precisamente, que más se requieren, los seguros más demandados por el mercado de Misiones? Bueno, los principales riesgos que tenemos nosotros son las pólizas de accidentes de trabajo, le siguen todos los seguros patrimoniales, tenemos los seguros de grandes empresas, que Sancor se trabaja mucho con las grandes empresas de Misiones, dándole cobertura. Hoy en día, cada día es más difícil conseguir coberturas de reaseguro. Un seguro se maneja con sistemas de reaseguro porque hay empresas misioneras muy grandes. Entonces, tratamos de buscarle reaseguros importantes y que cubran los riesgos misioneros. Como hablábamos, hay empresas que en un solo lugar tienen más de 300 millones de pesos y tenemos que tener una empresa importante para asegurar esos riesgos. Lo que nosotros siempre decimos es que nuestro valor agregado es el servicio, es el trato humano que tiene Sancor Seguros. Siempre decimos que Sancor es una empresa de personas para personas. Y ahí radica nuestra diferencia. El hecho de trabajar con productores de seguros, como el caso de Lobel y Roulette, es también una característica de la cooperativa de Sancor Seguros. Sin ninguna duda. Nosotros tratamos de buscar, de relacionarnos, de aliarnos estratégicamente con gente en el interior del país que comulga con nuestra filosofía. Como lo decía hoy en la entrevista anterior, realmente Lobel y Roulette son amigos que están trabajando con nosotros hace ya décadas, hace más de 25 años, y que ellos comulgan con nuestra filosofía de trabajo. Bueno, nosotros tenemos una amplia gama de productos, cubrimos todas las líneas de negocios. En el último tiempo y en el futuro cercano vamos a lanzar coberturas de automotores por telemática, mediante el cual se coloca un pequeño dispositivo en los vehículos y eso va transmitiendo de manera permanente a una computadora de alto rendimiento mediante Big Data y computación cognitiva. Se utiliza un algoritmo para determinar la calidad de manejo del conductor, eso se vuelca en una red social, una red social interna, y la persona puede analizar de qué manera, cuál es su calidad de manejo, dependiendo de la calidad de manejo recibe beneficios, y a su vez permite que, por ejemplo, en caso de un accidente, nosotros nos enteremos sin siquiera él levante el teléfono y podamos enviarle el auxilio que necesita, o en una emergencia, la atención médica, se abre todo un abanico de posibilidades enormes. Y también el tema de la adquisición del Banco Sol, ¿dónde está este banco ubicado, digamos, donde funciona? Y bueno, reseñar un poquito lo que comentaba hace un ratito en la charla. Bueno, el banco hoy tiene cuatro sucursales apenas, en Capital Federal, La Plata, y dos en la provincia de Santa Cruz. Realmente lo que nosotros compramos es prácticamente una patente, pues es un banco muy pequeño, nuestra idea es reconvertirlo y lanzarlo al mercado de aquí a un año y medio, con un formato que permita aprovechar lo mejor de lo digital, sin un alto costo fijo que permita llevar el precio más competitivo hacia nuestros clientes, pero lo mejor de la atención personalizada a través de las 500 oficinas que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en muchos casos atendidos por los propios productores asesores, como Lober y Rurret, que son un orgullo para nosotros. En números generales, la última pregunta, ¿qué es Sancor Seguros? ¿Cantidad de empleados? ¿Hablaba de inversiones, patrimonio? Para dar una idea de que realmente estamos ante una empresa líder en la actividad. Bueno, hoy el grupo Sancor Seguros es lejos, la aseguradora más grande de la Argentina, uno de los 20 grupos empresarios más importantes de nuestro país. Tenemos una facturación de 40.000 millones de pesos, 3.000 empleados en 4 países, 7.000 productores, en manera indirecta, se da trabajo a más de 25.000 personas, 3.500 millones de pesos de inversión en el último año, y por sobre todas las cosas, lo que hace inversión en materia social. Tenemos una fundación, tenemos, aunque te parezca mentira, un colegio secundario abierto a toda la comunidad, un colegio terciario, estamos conformando una universidad, tenemos un centro de innovación y tecnología que busca generar empresas de base tecnológica, en biotecnología y en nanotecnología. Realmente es un conglomerado que hay que viajar a Sunchales para conocerlo y los invito a que nos acompañen allí.